Pero vos, Juan, si ves o si en River tienes la perspectiva, la sensación de que Huevo Acuña, por dar esa respuesta física que dio en sus primeros pasos en River, pueda ser convocado ante la baja de defensores por Scaloni. Sí, 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 es una posibilidad latente la chance de que el Huevo Acuña se meta en esa lista. Obviamente, para River no sería un impedimento porque hay parate por la fecha FIFA el próximo fin de semana, pero sí creo para Gallardo por ese tiempo de trabajo que obviamente no tendría con el Huevo, saliendo que seguramente después del partido con Independiente, el domingo, River tome una semana de trabajo en un hotel concentrado en Pilar para preparar lo que se viene, el Superclásico y los partidos de cuarto de final de Copa Libertadores. Y para vos, y siguiendo con el lateral izquierdo, Nico, más allá de que no palpitás la posibilidad de una convocatoria de selección, si ahí tenés un problema, en realidad uno de los problemas de la defensa Independiente de cara al domingo. Sí, sí, te diría que por ahí hasta de mayor facilidad en la solución, ¿no? Porque Sporle va a ser su reemplazante. Respondió bien. Como lo fuimos en los últimos dos partidos en el de Racing por la expulsión, respondió bien y ayer también entró bien. Y es más, digo, ¿cómo cambia todo en cuestión de semanas? Porque Sporle estaba para la llegada de un 13 en Independiente y era el que iba a salir, era el que estaba señalado como para salir del club. No llegó un lateral izquierdo, termina entrando bastante y la verdad es que los últimos dos partidos lo hizo bien. Yo creo que el problema está un poco más del otro lado, porque ahí no va a tener a Vera. Tiene a Loyola como para retrocederlo, pero la realidad es que Loyola viene rindiendo en este sector del mediocampo. Y bueno, habrá que ver qué decisión toma Bacari, porque después si no está la de darle otra vez la chance al juvenil Salle, que yo por el partido, por la envergadura del rival, no la veo tanto, más allá de que, bueno, hay que esperar. Y después ver cómo conforma la dupla de centrales. Está claro que Lomónaco va a jugar, pero Lazo no está. Entonces ahí aparece o Pelegrino jugando de seis, o Fedorco jugando de dos y Lomónaco tirándose a la izquierda. Perfecto. En tu caso, Juan, la sensación que tenés de acuerdo a lo que pasa es que necesitamos todavía estas próximas prácticas, pero como de primera mano, ¿que Gallardo podría repetir el equipo? Sí, yo creo que podría repetir, porque están todos a disposición, pero no sé si quedó tan conforme el técnico con lo que vimos el domingo pasado aquí en el Monumental frente a Newell's, sobre todo en esa primera parte, un equipo que fue espeso, un equipo que no tuvo lucidez para atacar, que sufrió la presión de Newell's, y que prácticamente no tuvo situaciones de gol concretas. Por lo tanto, yo imagino la chance de que pueda haber cambios. Y dentro de esos cambios puede aparecer el nombre del Diablito Echeverry, veremos si puede meterse también Villagra para empezar a sumar minutos, pensando en que pueda ser el reemplazante de Aliendro en los partidos de Copa Libertadores. Recordemos que hizo un cambio el muñeco, que fue sacar un volante y poner a Colidio. Es decir, rompió ese triángulo Simón Caraneviter Aliendro para sumar a Colidio en el ataque y ubicarlo con Mastantuono y Mesa detrás de la línea de Miguel Ángel Borja. Bueno, no funcionó, Colidio por la banda no se sintió cómodo, Mastantuono tampoco. Mesa empezó a sentirse mejor en el segundo tiempo con los cambios. Por lo tanto, yo imagino que, más allá de que están todos a disposición y que podría repetir el once, va a haber modificaciones y que algo va a tocar el muñeco. Hoy por la tarde se entrena River a las cinco. Ahí seguramente haya una práctica de fútbol o formal, de once contra once, o de bloques, ataque contra defensa, y podamos tener alguna precisión mayor. Nico, de lo que mencionaba, me quedo con lo de Loyola. No sé si es el más rápido, no sé si es el más fuerte, pero sí es evidente que es un portento físico. Aparece siempre en todos lados, o adelante o atrás. Por eso me quedaba con eso que mencionabas, de quizás la sensación de que si lo sacás del medio lo perdés. Perdés ese aporte que está haciendo. Sí, sí, totalmente. Para mí, aparte, hizo que mejorara a Marconi, al estar un poco más cubierto en su momento con Tata Martínez, ayer con Lucas González, pero sobre todo con Loyola, que es como decís vos, aporta en la faceta defensiva, en la ofensiva, en la recuperación, en el pase. Ayer terminaron dando dos asistencias muy buenas, que terminaron una en un gol y otra en una jugada de claro peligro. Pero la verdad es que claramente para mí es el mejor del ciclo Bacari, y esa es la duda que tengo, de si lo sigue aprovechando donde está rindiendo mucho, o si en definitiva no es que lo improvisa en otra posición. Lo pone donde jugó la mayor parte de su carrera, desde que lo cambiaron de posición en Chile, que ahí rindió. Ahí llegó a la selección, porque hoy es el reemplazante natural de Isla, digo, de cara a futuro. No jugó la Copa América por una lesión, pero si no hubiera viajado a Estados Unidos. Entonces, bueno, tendrá tres entrenamientos, el de hoy y sobre todo el de mañana y pasado, como para definir. Y sobre todo también probar otras alternativas, porque también uno puede decir, bueno, si alguno de los chicos rinde en los entrenamientos y le demuestra que está para jugar al partido, tal vez no tenga que tocar tanto y lo deja el chileno en el medio. Danos pie a lo que va a venir, que es observar el partido de Santi López anoche. ¿Es con Santi López adentro? Y yo creo que sí. Sí, más allá de que ayer estuvo errático en el primer tiempo y desperdició una jugada que era un gol cantado debajo del arco que puso mal el pie. Pero después levantó, Bacari se lo veía que lo aplaudía como para levantarle el ánimo y que no cayera. Y la verdad es que tanto él como Montiel terminan siendo determinantes, son picantes los dos. Yo creo que tiene muchas chances el chico de Córdoba, precisamente, de mantener la titularidad en el Clásico Frente Arriba. Quédense los dos que la seguimos y si no ya entran en territorio AM. Dale. Dale. No imagino mucho tiempo más a Marcos Rojo fuera del equipo. Desde el rendimiento presente y actual no lo está sosteniendo. Pero se busca que a futuro vuelva a ser el Marcos Rojo de Boca que nada más ni nada menos que ese capitán. El otro día lo puso en el segundo tiempo. Es cierto, ya el contexto del partido era malo para Boca y no ayudó a darle salidez y tranquilidad, ni mucho menos. No, y yo ahí... No le caigo a Rojo, no es por Rojo. Ni mucho menos. Por eso digo, lejos de lo que dicen mis compañeros, de ese chiste del abogado y todo, yo reconozco cuando hay un jugador que no está teniendo buenos rendimientos y claramente Marcos Rojo no lo está teniendo. Ahora, desde el lado de la información, yo no puedo decir que ya no va a ser más titular. No, porque sé que Martínez lo que quiere hacer es recuperarlo. Así que veremos si ya será justamente frente a Rosario Central o cuándo, pero yo imagino Marcos Rojo dentro del equipo para revertir este rendimiento actual. Ahí Martínez tiene un problema porque Rojo está bajo de nivel, porque Medel todavía no llegó al nivel que seguramente quería mostrar jugando de Líbero o de lo que vaya a jugar en defensa. ¿Y porque Chiquito Romero también está bajo? ¿Hay un poco de eso en algunas individualidades en las que Boca necesita apoyarse? Sí, sobre todo en el bloque defensivo. Sí, lo que pasa es que a Medel en esta lo saco porque Medel vino volante central o defensor central, pero digo, a ver, Anselmino, Lema, Rojo están antes que Medel. En ese sentido, me parece que depende de lo que quieras analizar en cuanto a lo de Medel en sí, pero no era que llegaba para ser defensor central y por eso la defensa de Boca no rinde. No, el tema es que jugó mucho desde que llegó, por diferentes motivos. Faltaba Anselmino, faltaba Lema, faltaba Rojo o el que fuera, jugó mucho. Claro, ahí está. Sí, en eso sí, en eso sí. Desde ese lado sí, pero digo, por otras bajas terminó jugando Medel. ¿No era que Boca fue a buscar un defensor o un volante central? No, ni cuenta, va, no sé. ¿Cuenta? Bueno, Valentini ya sabemos, exacto, entrenando. No, no, está bien, ya sabemos, pero el hincha de Boca te lo dice. Está Valentini y no lo usan ante la necesidad. ¿Sabes cuál? Sí, sí, pero bueno, ya se sabe justamente que se entrena día a día, pero que se va a ir en diciembre a la Fiorentina que ya arregló su contrato. Estamos, de hecho, cercanos justamente al 31 y todavía no ha aparecido una oferta formal para llevárselo ahora, que era algo de lo que decía el entorno. Y después en cuanto a lo de Chiquito Romero, Chiquito Romero, si bien no es el Chiquito Romero del año pasado, a mí no me parece que tan mal rendimiento tenga. De hecho, contra Cruzeiro ha tenido jugadas claves donde Cruzeiro no aumentó el marcador por justamente por la tarea de Chiquito Romero. El otro día quedas puesto en un gol que tal vez el responsable máximo termina siendo advíncula en la jugada previa. Pero no me parece tan mal rendimiento. Y sí, o sea, vos no vas a esperar de que le gane en esa posición con falta o no, ya lo debatimos. Pero digo, siendo arquero, teniéndolo tan cerca, me parece que tiene que ver justamente con eso. No es el máximo responsable del gol. Ahí quedó, para mí quedó a mitad del camino chiquito. No salió, ni se quedó más. ¿A vos te parece el máximo? Sí, sí, para mí el máximo responsable era Chiquito. ¿Pero te parece el máximo responsable del gol? Sí, porque si salía podía despejar con los... ¿Al víncula no? No, no, me parece, tiene más responsabilidad Chiquito. Si salía despejaba con los cuños y se quedaba, le daba la pelota en el pecho. Y embolsaba y salía jugando. Chau, a todos. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.